La astucia de un amigo de lo ajeno quedó grabada en la cámara de seguridad de un tramo ubicado en el mercado Iván Montenegro. Los hechos que ocurrieron a eso de las 7 de la noche de este miércoles dejó como resultado el asalto a una señora que confiada por estar dentro del local nunca se imaginó que pasaría por esta situación. En el video se observa como una señora está envolviendo lo que parece ser un regalo, mientras que en su celular se reproduce un video de lo que podemos presumir es un tutorial que ella está siguiendo paso a paso, solo que al estar de espalda no se percató y menos se imaginó que alguien entraría al tramo a asaltarla. Cuando la señora está más que concentrada en lo que hace, de la nada aparece un hombre que de la forma más sigilosa y silenciosa como si de un gato se tratara entra al local, se ubica detrás de la persona y se estira hasta lograr su objetivo, que es tener el celular en sus manos. Sin mediar palabra o amenazar a la fémina, echa paso atrás y huye del lugar. La señora al ver lo que sucedió en cosas de segundos y seguro que con todo el nervio encima, se levantó de la silla en la que estaba y sale corriendo tras el ladrón. Es en ese momento en donde el video finaliza y a falta de una cámara en la parte de afuera del local, se desconoce si esta logró recuperar lo robado, aunque lo más probable es que el antisocial se perdió en alguno de los callejones de este mercado. Videos como este nos dejan en claro que no se puede estar desprevenido en ningún momento, y peor aún, estar de espalda a la calle en horas de la noche en donde cualquier sinvergüenza puede acercarse con malas intenciones. En Crónica TN8, Julio Cruz.